Laura Zapata pide ayuda para encontrar un concentrador de oxígeno, Laura Zapata la villana de las telenovelas que se desvive por su abuela demostrando siempre que es lo más importante en su vida, por ello ahora pide ayuda para su abuela doña manje para encontrar un concentrador de aire pues es muy necesario para su estado de salud, luego de que Laura Zapata descubriera el trato que se le daba a su abuela en el asilo que la tenía, cuestiones de un trato diferente al igual que situaciones de salud y de higiene, ella tomó la decisión de recurrir a sus seguidores al ver lo pendientes que están de ella y de su abuela después de que se diera a conocer esta situación, por lo que de inmediato sus fans empezaron a compartirle listas de proveedores tanto de concentradores como tanques de oxígeno, se espera que ahora doña manje pueda recuperarse ya que recordemos que es una persona de 103 años pero siempre ha estado muy bien cuidada y atendida por su nieta Laura Zapata, hasta el momento talía no ha comentado nada al respecto pero aparentemente también está al pendiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!